Entrevista exclusiva. Exclusiva. Con Manuela Torres. En éxitos noventa y tres nueve punto com. Estamos aquí en éxitos noventa y tres punto nueve. Soy Jay Cicuevas y esta tarde tengo el placer de estar con una gran artista. Ella es Manuela Torres. Un aplauso, muchachos, que se escuchen. Bravo, bravo. Muchísimas gracias, pues, encantada de estar aquí, de estar en esta bella ciudad que es Los Ángeles, aquí contigo, con todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias a Dios y gracias al público que ha pedido que esta servidora regrese de nuevo. Pues en el teatro Million Dollar, un teatro hermoso de tradición. Y sobre todo histórico, ¿no? Siempre sentado, estaba viendo que siempre sentado en su tiempo, pues, José Alfredo Jiménez. Todos los grandes, ¿no? Juan Gabriel, Vicente, o sea, todos los grandes en ese teatro, ¿no? Y bueno, pues, tú tienes la oportunidad de estarte presentando ahí. Son los días dos y tres de octubre, que ya, ya mérito va a ser. Tú lo dijiste compartiendo con los amigos, con el público, es algo que me encanta, tener contacto directo, que estemos como en una fiesta, como una noche de intimidad íntima entre nosotros, donde vamos a recordar canciones de mis éxitos, algunas otras que voy a tener el gusto de cantarles, que en lo personal me gustan. El poder estar hasta este momento aquí presente, que son treinta y siete años de carrera, pero. ¿Treinta y siete años ya de carrera? Más de treinta discos, supongo, ¿no? Pues sí, como más de cuarenta, más bien. ¿Más de cuarenta? Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, ¿no? Porque hoy en día, pues ya ves, los artistas sacan uno cada dos años, o cada cada año, incluso, o sea, hasta duran unos hasta tres, ¿no? Que ya que se avientan su año sabático, pero antes eran dos por año, ¿cómo le hacías? Sí, bueno, tú estás muy joven, pero te voy a platicar cómo era. Estaba viendo que uno de tus primeros éxitos hoy ya estaba pegando en mil novecientos setenta y siete, todavía ni nacía yo cuando ya. Entonces, por eso te digo, tú todavía no estabas pensado, ¿o sí? No, no, la verdad que. Bueno, a lo mejor mi papá ya estaba, no, estaba noviando ya. Estaban practicando. Entonces, bueno, pues, en realidad, en esos, en esos tiempos se grababa en en vivo, grabadas con músicos en vivo también. O sea, tienes que ser en pocas palabras, artista, de verdad, para para grabar un disco, ¿no? Era un improvisado, como hoy en día que cualquiera puede cantar, ¿no? Al contrario, era, te digo, algo, pues, yo pienso que era muy, muy, muy bonito. Yo pensé que eras mexicana, Nola, pero no, estaba revisando y naciste en Nueva York, pero te llevaron muy chica a México, ¿no? Así es. Yo nací en Nueva York, en el Bronx. Yo decía, desde los cuatro años, le decía a mi abuela que iba a ser una artista famosa en México. Y mi abuela, esta niña está loca, ¿qué, qué, qué, qué cosas está diciendo, ¿no? Entonces, pero yo, yo insistía y hacía berrinches hasta que ya, por fin, a los seis años, empezamos a viajar desde Nueva York a México, hacíamos cinco días en el camión, sin conocer absolutamente a nadie, pero yo era feliz. Qué diferencia de aviones, ahorita, que estás en dos, tres horas y ya estás allá, ¿verdad? Pero no creas, yo creo que de chiquita como que lo gozaba más, porque ahora como que, que cuando los tiempos cambian y cuando uno madura y yo estoy en otra etapa, he pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera y demás. Yo le comentaba a mi papá, oye, papá, me va a tocar, este, platicar con Manuela Torres, dice, guay, ella en su tiempo, dice, era bellísima, dice, yo creo que era como un símbolo sexual y me puse yo. Madre mía. Me puse yo a buscar este videos en YouTube y todo eso. Y de verdad, o sea, te tenías dieciséis años, diecisiete, dieciocho años cuando empezaron a pegar tus canciones y la verdad, este, bellísima, ¿eh? Sí. Y luego, muy controversial en su tiempo, ¿no? Por la canción de Acarícieme y estaba leyendo que en su tiempo, este, la quisieron vetar, no la querían pasar porque era, este, muy atrevida en ese tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo supiste tanto? No, hombre, tú sabes, ahorita. Ah, estudiaste, ¿verdad? No, y aparte, este, preguntándole a mi papá y mi mamá que, pues, ellos ponían tus canciones, entonces, un poquito una charla con ellos, entonces. Sí, eso es padre. Bueno, sí, definitivamente cuando veo ahora los los videos de de cuando era yo una jovencita, digo, ay, pues, si estaba bonita, ay, pues, sí, era muy poqueta. Y todavía luces muy bien. Y mira cómo me movía, porque yo antes pensaba que era muy tímida. Bueno, sí era tímida, pero a la hora de estar en el escenario como me transformaba y todavía, ¿no? Volviendo a lo de la canción de Acarícieme, yo la había escuchado con Lupita D'Alessio, pero. Sí, 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 estábamos hablando. Diez años antes, este, tú ya la habías grabado. Sí, porque por ahí dicen que mi compañera, que admiro mucho también, Lupita D'Alessio, que fue la primera, ¿no es cierto? Yo fui la primera y después siguió. ¿Y había pique en ese tiempo o no? Bueno, pues, sí, la competencia, porque sí estábamos más, bueno, Lupita empezó antes que yo, después seguí yo en mi carrera artística y, pues, sí, la competencia siempre está, ¿no? Y la verdad que ella tiene una gran voz. Y es que en ese, en esos años, este, poniéndome a recordar un poquito, pues, es que había artistas grandes, Rocio Durcal, este, una Vicky Caro, una Angélica María. Estela Núñez. Estela Núñez. Imagina, o sea, había muchas cantantes femeninas. Ahorita poniéndonos a pensar un poco, ¿qué es lo que ha pasado que no vemos, este, grandes voces mexicanas, o sea, femeninas? Ahorita se me viene una a la mente, como puede ser Yuridia, ¿no? Pero como que algo le falta, ¿en qué se ha detenido? ¿Por qué no hemos avanzado en ese sentido en México? Mira, yo creo que de un tiempo para acá, no sé exactamente cuál sea el tiempo, porque yo pierdo la noción de los tiempos. Uno de los factores, definitivamente, pues, es la mercadotecnia, ¿no? Otro factor es, bueno, de que ahora es el que enseña más, el que es guapo y que realmente tenga, pues sí, que estés enseñando lo que en realidad no es el talento, ¿no? Yo pienso que el talento es lo que tengas que dar al público tu voz o tu actuación, pero que realmente no tengas que demostrar algo para hacerlo, ¿no?